La Fiscalía presentó en material probatorio un completo arsenal en contra de las 13 personas que fueron judicializadas, capturadas por presuntamente pertenecer a la llamada primera línea de la calle 80 en el sector de Engativá, esto es en el noroccidente de la capital del país. Lo que no sabían estas personas, estos capturados, que ya negaron su responsabilidad, negaron los cargos que imputó la Fiscalía, es que tenían una persona infiltrada, un agente, un doble agente que llegó, se metió en esa organización, estuvo en los grupos de WhatsApp, donde ellos estaban compartiendo información, fotos, celebraban la quema de policías, el secuestro de buses del Sistema Integrado de Transporte, todo lo que iban haciendo lo publicaban en esa red social, en esa mensajería de texto, incluso compartían algunos mensajes de audio, videos, fotografías, que ahora se convirtieron justamente en el material probatorio en su contra, y en las audiencias que apenas avanzan. Es que van a darles y que desmanes, perro, no saben lo que les espera a esos gobernantes ancianos, porque les vamos a quemar hasta la madre, porque no hemos destruido nada, nos falta desvolverme a ese portal como volvieron ya a Américas, tenía que soltar desahogarme. Pues ahora sí, con justificación, deberíamos convocar a todos los chicos de las otras líneas y volverme a hacer todo, ahora sí, para que ya se hacemos unos... ...pandanos. Pero espere, pero espere que ya, ya solo nos falta resistencia, solo nos falta resistencia, falta demostrar resistencia, y si saben que vamos a volver niñas, vamos a destruir todo, nos quieren llamar vándalos, que ahora sí nos llaman vándalos, esos perros y pu... ...vean, lo que realmente es ser un vándalo. Pero ese día no nos vamos a ir, no como primera línea ni nada, vamos a ir solamente así, X, personas X, quemar todo esto, para que ahí sí vean los vándalos que pueden llegar a ser, las negativas están muy suaves, la gente para vieja, gente uribista, y de justos y pu... ...todas se mueran rápido. ¡Ay, dinero, los trabajaron en todo! ¡No, dinero, sí, caray, yo sé frambuesito! ¡Ah, lo que es! ¡Sí, caray, no ven, chas, chicas! ¡Está re rico! ¡Madreta! Hay Eucalipto de la banda de todos. ¡Este lo ¡h eh! Es un hijo de perra este. Este lo es esta. No, Verón. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. Inicia de la Resistencia de los Ángeles. Estuvimos a quemarropa con ellos Literal estuve a quemarropa con ellos manes. Lo que Ferro es Mechas y yo estuvimos a quemarropa con ellos manes literal que tomamos como tres putas, tuvimos una pela en el piso, fácilmente era para con jugueticos con florecitas era para haber dejado unos 4 quemados pero es vándalo de por si estás entre los diez más buscados me tienes que dejar una camiseta o el casco firmado eres en serio chicos buenos días dios los bendiga espero que la actividad de hoy se logra hacer muy 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 bien porque eso hace que no uno que recuestramos también se quemó de qué carro estamos hablando y hoy me encontré a mechas y estaba o sea yo venía caminando normalizados con otra pelada y los para la policía y yo me acerqué y sinversamente a ver qué era pasada y no supe muy bien qué le dijeron pero yo me acerqué y llegué y me quedé hablando un rato con mechas ahí como por distracción y iba como para la cabeza pero entonces como que el en las audiencias el fiscal fue en las audiencias del fiscal fue claro en explicar que las personas tienen derecho a la protesta movilizarse a manifestarse pero lo que no tienen derecho es a vandalizar a dañar los recursos las sedes públicas el sistema de transporte que justamente alimenta o que ayuda a las clases menos favorecidas que culpa tienen los privados de lo que está sucediendo que culpa tenían los titulares de los derechos allá en el centro comercial héroes que culpa tenían los senadores de ejercer su derecho a la protección de ese centro comercial porque para eso les pagaban que culpa tiene en su señoría aquellos que viven en cercanías a los portales agradecemos el apoyo por parte de toda la comunidad y queremos invitarlos a que sigan ejerciendo su derecho a la protesta social de manera pacífica y constante en donde la primera línea portal 80 seguirá acompañándolos primera línea portal 80 resiste luego de escuchar todo ese material probatorio los audios los vídeos las interceptaciones la fiscalía obviamente le pidió a una juez de control de garantías en bogotá que libre una medida de aseguramiento en contra de las 13 personas capturadas la defensa de todos los implicados por supuesto se opuso a esa solicitud y será entonces la juez de control de garantías la que defina la situación jurídica de estas 13 personas capturadas por pertenecer presuntamente a la primera línea conocida como la calle 80 o engativada